hoy te enseñaremos a crear un estuche de tijeras toma nota super mamá los materiales que vas a necesitar son los siguientes láminas de foamy del color que prefieras silicona líquida tijeras botones de colores lápiz y regla comenzamos dibujando un triángulo con la base ovalada en el foamy y luego recortamos una vez tengamos nuestro triángulo procedemos a pegar los extremos con silicona líquida recortamos una tira más de foamy y con la tijera le haremos un orificio para el botón que cerrará nuestro estuche de tijeras cuando ya lo tenemos listo vamos a introducir la tijera para ver qué tal nos queda ahora llegó mi parte favorita la decoración puedes utilizar botones cintas y letras esto ya puedes hacerlo al gusto de tus hijos y listo hemos terminado super mamá ya está listo nuestro estuche de tijeras para evitar accidentes en la maleta escolar de nuestros hijos es súper fácil solo deja volar la creatividad de tus peques y crearán una súper manualidad ingresa ya super mamás panamá punto com donde encontrarás este y otros tips que te ayudarán a tener todo bajo control